¡Bienvenidos Saiyans al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Una vez más, después de 5 años, estamos aquí con todos vosotros, sintiendo vuestro apoyo, vuestro cariño, vuestro ki. Los Saiyans unidos jamás serán vencidos. Y ojo, aquí meto humanos, freezers, golden, magines, de todo, de todo. Sufools, de todo. Meto todas las razas habidas y por haber de Dragon Ball, no solo los Saiyans, ¿vale? Porque la gente se me queja. Bien, antes de nada, no caminéis descalzo como yo por Quantum City porque os podéis cortar con un cristal y hacer mucha pupa, pero hoy vamos a enseñaros una habilidad realmente increíble. ¡Incredible! ¡Amazing! ¡Awesome! ¡Oh my god! Es la habilidad, es the ability. The ability for the Dragon Ball Xenoverse 2. ¡The motherfucking ability! ¿Os imagináis? ¿Os imagináis? El Big Bang. ¡Kamehameha! Por... no por 100, no por 150 ni por 500. El Big Bang. ¡Kamehameha! Por mil... pues lo tenemos aquí en el canal, gente. Sí, señor. Tenemos el Kamehameha. ¡Kamehameha! Ojo, cuidado. ¡Por mil! ¿Quién lo tiene? Gogeta. Y quería hacer una review de esta habilidad perfectamente y enseñárosla porque tenéis que tener el mejor contenido, los mejores mods, las mejores cosas para Dragon Ball. ¿Dónde podéis comprar Dragon Ball con un descuento increíble? En el link de Instant Gaming de abajo de la restricción. Instant Gaming descuento mark. Os creáis, os logueáis, vais al link de la descripción del vídeo, lo compráis y ¡Au! A poner mods completamente original. Big Bang. ¡Kamehameha! Por mil... es una habilidad que necesitamos y que le vamos a meter en la cara a Pikuhan. Porque me da la gana, porque quiero, porque puedo, porque los Saiyans podemos. Vamos a enseñaros esta habilidad porque es cortita, pero quita que no veas. Y vamos a intentar hacer un combate para ver qué tan fuerte es, qué tan buena es esta habilidad y hacia dónde nos puede llegar. Vienen muchísimas habilidades nuevas, vienen muchísimas cosas, se vienen al canal a Dragon Ball Xenoverse 2 y necesito vuestro apoyo, vuestro amor, vuestro cariño, el que me habéis dado siempre. Estamos con Gogeta, ¿no? Lo vamos a transformar en Ultra Instincto. Lo vamos a transformar en Ultra Instincto. Mirad esto. No tengo el Big Bang. ¡Hamehameha! Por cien. No. Tengo el por mil. Y el por mil revienta que no veas. ¡Miradlo! Miradlo. Mirad cómo revienta. ¿Queréis que lo pongamos a prueba? Lo podemos poner a prueba perfectamente. Mira cómo lo cargo. Mira cómo lo cargo. Es que se puede cargar la habilidad. Habéis visto cómo cargo la habilidad, ¿verdad? Se puede tirar el modo. El modo te lo tiro una vez y ya. O si tocan mucho las narices, ya directamente, dices, oye, mira, hasta que hemos llegado. Te voy a reventar. Lo cargas. ¡Y al carré! ¡Al carré! ¡Al carré! ¡A la calle! ¡Out! ¡Fuera! ¡Chao! ¡Bye, bye! ¡A otra cosa, men! ¡Hashtag! ¡Chao! Ya está. Ya está. Esta habilidad realmente es increíble. A ver, una review extensa, extensa, no puedo hacer. Pero sí, sí que puedo, sí que puedo reventar la cara a alguien con esto, ¿vale? Y es lo que vamos a hacer. Es lo que vamos a hacer, gente. Así que necesito vuestro apoyo, vuestro cariño, vuestro ki, vuestra energía, vuestro like y que activen la campanita para más cositas así. Porque vuelve la energía del Dragon Ball. ¿Qué haríamos sin Dragon Ball? ¿Qué sería de nosotros sin Dragon Boro? Decidme, decidme, enemigos. A ver, decidme, enemigos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, Moro no que me revienta. Moro no que me revienta. Bueno, Moro me revienta. ¡Bururi! 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 ¡Bururi el Super Saiyajinogoto! ¡Bururi! Vamos a meter una paliza a Bururi. ¡Bururi el Super Saiyajinogoto! ¡Super Saiyajinogoto, Bururi! ¡Bururi guna da! ¡Bururi guna da oginomaste! Y ya está. Y ya está, gente. Mirad, mirad, mirad qué bonito. Mirad, mirad qué bonito este Gogeta con la canción. ¡Uy, go! ¡Uy, uy, uy! Mira, vete para allá porque voy a cargar el ki. Te voy a reventar. Te voy a ver cómo te cargue, cómo te cargue el Big Bang. ¡Hame, jame, jame, jame! ¿A 1,000? ¿For 1,000? Te reviento. ¡Ojo, eh! Vale, va a poner... ¡Uy! Me está reventando. ¡Qué pesado eres! Ahí voy. ¿Dónde estás empujando? ¿Dónde estás empujando, bro? ¡Uh! Le he dado. Le he dado. Le he dado, le he dado, le he dado, le he dado. ¡Y lo bloquea al enemigo! ¡Lo bloquea! ¡Si te viene a atacar, no te rompe la habilidad! ¡Amazing! ¡Lo mato! ¡Lo ha parado! ¡Lo ha parado! ¡Oye! ¡No lo pares! ¡No lo pares! ¡Broly! ¡No lo pares! ¡Lo tengo que reventar! ¡Lo tengo que reventar, gente! Esto ya es un... ¡Esto ya es...! ¡Uy! ¡Que me da con el rugido gigantesco! ¡Bro! ¡No se hace eso! ¡No se hace! ¡No se hace! ¡Broly malo! ¡Broly caca! ¡Broly muerto! ¡Broly muerto! ¡Broly! ¡Broly! ¡Out! ¡The winner is... ¡Gogira! Sinceramente, quiero que me digáis qué os parece esta habilidad A mí... Ya os digo... Me parece increíble Me parece brutal Me parece bonita Me parece fascinante Me parece preciosa Me parece una habilidad... ¡Oh my goodness! Me parece una habilidad... ¡Oh my goodness! ¡Oh my goodness! 9-0-9-0 It's the final countdown Nino-nino O sea... Me gusta la habilidad Me gusta mucho Así que nada, Saiyans Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado podéis darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y activad Como no La campanita Y por supuesto Seguidme en el canal de Twitch Muy importante Que me sigáis en el canal de Twitch Donde hacemos directos Jugando a Assassin's Creed Valhalla Y a un montón de juegos Pronto se viene el canal secundario en marcha Lo tenéis en la descripción también Al igual que mi Twitter oficial Mi nuevo Twitter El otro lo vamos a borrar Y los demás canales los vamos a borrar Así que gracias por estar aquí Por acompañarme Y nos vemos en un nuevo vídeo Saiyans Hasta la próxima Chao, chao Chau 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 ¡Gracias!